El Pacto Eléctrico 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 como la UAS y otras entidades que representan a los consumidores, pero Consumidor, una fundación que se llama así, también están los sindicalistas, o sea, el sector sindical, y bueno, y la otra parte, el sector privado y el sector gobierno. Pero yo soy de los que he planteado que el pacto eléctrico debe tener como centro al consumidor. Si no hay un consumidor que recibe un servicio eléctrico de calidad 24 horas y a precio competitivo, no habrá valido o no tiene sentido sentarse a discutirse al final, quien va a recibir el servicio no lo recibe de manera satisfecha. Entonces, esas voces hay que levantarlas, crear los espacios para la veeduría, para darle seguimiento a que las cosas que se acuerden ahí puedan cumplirse, porque no es un tema de sacar simplemente el pacto y un manojo de papeles, sino que lo que se acuerde ahí pueda de una u otra forma llevarse a cabo para mejoría de todo el sector eléctrico. Tú decías en principio que no ha variado mucho el diagnóstico que se tiene desde hace mucho tiempo del sector energético. Hay dos elementos que son clave en ese diagnóstico. Uno, que hay déficit todavía en la producción de energía. En el país hay gente que sufre apagones, algunos con bastante frecuencia y bastante largos. Y el otro tema vinculado a esto es que la energía es cara. Ya vimos, ha bajado el petróleo, por tanto han bajado los costos de operaciones, pero la población igual sigue recibiendo energía deficitaria y cara. Ya. La fórmula para afrontar esa situación. Sí, mira, te comento ahora la fórmula, pero quisiera como agregar un elemento a tu comentario. Hay una realidad, todos percibimos de una u otra forma apagones diarios en la República Dominicana, pero esos apagones no se deben fundamentalmente a un déficit de la generación. Los apagones se deben a lo que las empresas distribuidoras llaman y presentan en sus informes diarios a través del organismo coordinador una gestión de la demanda. Los apagones son inducidos de manera expresa según el circuito en donde usted viva. Si, por ejemplo, usted está clasificado, y no importa que usted sea buena paga y cumpla todos los meses, si usted está clasificado en un circuito B o C, a usted le van a dar apagones. Aunque haya energía disponible. Aunque haya energía, porque las distribuidoras, bajo la lógica de gestionar la demanda para no incrementar el déficit financiero que tienen, porque como pierden el 33% de la energía, ellos dicen, bueno, si yo doy 24 horas de energía, 100% de cobertura de la demanda, entonces ahí yo pierdo mucho, pero si doy menos energía, tengo en proporción menos pérdida. Esa es la lógica que impera. Entonces es bueno que la gente sepa que los apagones no es cuando se le va la luz que se fue una planta o que no es una planta. Eso es calculado y programado de esa manera generalmente. ¿Cuál es la capacidad? Vamos a verla desde ese punto con datos objetivos. La capacidad de generación que tenemos instalada ahora mismo. Sí, mire, nosotros así, en generación que está en línea y lo que le llaman reserva fría y caliente, el parque ahora mismo supera los 3200 megavatios. ¿Y la demanda cuánto? La demanda que declaran las empresas distribuidoras es 1800 más o menos. ¿Hay el doble? ¿Hay el doble de capacidad instalada? 1800, por ejemplo, en el año 2014, uno de los puntos máximos fue 1875 megavatios, pero recuerden lo que le estoy diciendo. Esa no es una demanda real. Calcúlele, eso es un recorte como de un 20%. Súmele un 20% a esos 1800. Estamos hablando de 2100, 2200 megavatios. Pero como quiera, estaría por debajo de la producción. Pero si es más de 3000, ¿la producción cuánto es? ¿3000 cuánto? Bueno, 3200, calculo. Pero Morrison, entonces, ¿cómo se explica? Salió en estos días de operación por mantenimiento la planta de AES, que genera 300... 300 megawatts. Bueno, ¿y por qué entonces se sienten apagones de inmediato? Si hay una oferta tan superior. Sí, bueno, lo que sucede es lo siguiente. Cuando está AES, hay apagones. Cuando sale AES, por mantenimiento programado, que las autoridades, dicho sea de paso, saben esas informaciones durante meses. Entonces, llevarle la información al país y decirle, va a haber apagones porque tal planta sale, cuando es programada eso hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay una decisión que hay que tomar. Tú sacas una planta y tienes que darle entrada a otra, que son las que bajo la lógica del gobierno, son plantas que generan con combustible mucho más caro. Pero ya le dije que una de las plantas que siempre se aduce que es de la más cara, está vendiendo a unos precios envidiables. O sea, que es la famosa CESPEN o antigua COGENTRIX. Entonces, hoy en día, esa salida de AES, lo que hay que simplemente entrar a otras plantas que sustituyan esa salida de los megavatios y no llevarle al país la información que genera pánico de que porque salió tal planta, ahora vamos a tener mucha pánica. Pero lo más trascendente es lo que tú estás diciendo. Una de las cosas que nosotros planteamos como propuesta en el pacto es que al consumidor hay que darle 24 horas de luz. Nosotros hemos calculado que lo más costoso es el apagón. Vamos a reivindicar eso. En esta posmodernidad que vivimos hace tantos años, ¿vamos a tener un día 24 horas de energía eléctrica? Bueno, esas son, nosotros quisieramos que hayan 365 días de 24 horas de energía porque eso es lo justo. Y lo que está diciendo es que el país tiene capacidad ahora instalada para ofertar esas 24 horas de energía. Claro, la demanda que tenemos ahora puede ser de manera programada cubierta. Ahora, yo lo que no estoy diciendo es que ya debemos quedarnos así. No, porque siempre hay un crecimiento y si queremos proyectar un país hacia el 2030 que pueda satisfacer todas las necesidades, necesitamos instalar muchísimos megavatios. Y ya de por sí debemos, debimos haber empezado. Bueno, el gobierno comenzó. Bueno, exacto, empezó, pero aún falta mucho. Esa no sería una solución definitiva en un país que tiene una demanda creciente y que necesita más. O sea, por eso es la necesidad del pacto. Planificar, programar para dejar las improvisaciones y las decisiones coyunturales. Pero tú dijiste ahorita que una proporción de pérdida que sigue siendo muy alta, 33% de la energía que distribuye la distribuidora no se cobra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Ya hay una ley que sanciona el robo energético, ¿verdad? Sí, bueno, don Juan Bolívar, usted sabe que aquí hay muchas leyes que sancionan muchas cosas, lo que pasa es que se cumple muy poco. El tema es que es así, las distribuidoras pierden el 33% de la energía que distribuye a sus consumidores. Pero eso no es por robo, eso no es necesariamente por su tracción de la energía. Exacto, ahí hay una combinación. Eso tiene unas proporciones, vamos a ver. Exacto, ahí hay una combinación de varias cosas. Y mira, Adalberto, tal como tú señalas, no es necesariamente por robo, porque miren la realidad que se presenta. Los mismos números y las estadísticas oficiales nos dicen que entre el 95 y 96% del cliente o consumidor que recibe una factura la paga. Porque si usted no paga la factura, se la cortan bajo esa lógica. Sí, pero hay muchos que no reciben factura, hay otros que las reciben por debajo de lo que continúa. Sí, para el 95% de la carga. Exacto, el primer mensaje es que tumba el mito de que la gente mala paga. No, al que le ponen su medidor y le llega su factura, ese hace, aunque a reañadientes, ese hace lo posible por pagar. El problema está en lo que usted dice Juan Bolívar. Eso aún en los barrios, en los barrios, porque si un 95% quiere decir que no es verdad que la mayoría de los pobres no pagan, como se dice. No, no, mire, la experiencia dice que aquí la mayoría, o sea, de la gente pobre que tiene un medidor y le llega una factura, ya sea a través de un servicio prepago donde está, o un servicio de eso, la gente paga, mire el 95%, el tema está, el problema está, la capacidad de la distribuidora de ponerle medidor y llevarle una factura a mucha gente que usa el consumo. Entonces, ya ahí hay un elemento que no es tanto culpa de la gente, porque si yo me mudo en un sitio y a mí no me ponen un medidor, es difícil que cualquier ciudadano se aparezca dentro de un mes a una distribuidora. Mire, yo me mudé a este sitio y consumí tanto y no me has pagado. O sea, que debe haber un servicio, una gestión comercial que debe hacer la distribuidora para reducir esa brecha. Hay gente que dura meses esperando que la instalen un contador. Exacto, y hay otros que se las roban, porque también hay que decirlo, y eso... Y la distribuidora no tiene un montón de empleados, dicen que tres veces lo que necesitan. ¿Por qué no tienen, no dedican a esa gente a detectar eso? Bueno, no, mire, el tema es, no es tanto que no se sabe, porque sí, yo estoy seguro... Las distribuidoras saben dónde está el tema de la fuga como tal, y eso de la cantidad de empleados en función del tamaño de las empresas, deberá discutirse en algún momento, porque debemos llegar a empresas que sean mucho más eficientes y tengan una gestión más transparente. A veces yo comparo, hay una empresa de distribución en Buenos Aires que tiene, que maneja, para que tengamos una idea de los números, maneja alrededor de 2.100.000 clientes, empresa Buenos Aires. Y aquí, cuando tomamos la cantidad de clientes que nos dicen los números oficiales, son alrededor de 2 millones. Si uno suma, de norte, de sur, de este, y la cantidad de empleados... Pero a nivel nacional, tú estás hablando de Buenos Aires nada más. De Buenos Aires nada más, pero es para comparar una distribuidora de 2.100.000 clientes en Buenos Aires con las tres distribuidoras de aquí que suman casi 2 millones. Esa empresa distribuidora de Buenos Aires sirve el doble de la energía que aquí se da, por un tema de densidad energética, el doble de la energía que aquí se sirve. Aquí hay 33% de pérdida, ellos tienen un 12% de pérdida y ellos tienen 2.000 y pico de empleados y aquí la estructura sobrepasa los 6.000. O sea que en una relación 3-1 se puede lograr eficiencia manejando la misma cantidad de empleados con menos pérdida, 3 veces menos empleados. Todos esos datos que tú, Tano, no te los inventaste. No, mire, don Juan Bolívar, para nada. Eso está escrito en la prensa, eso puede ser consultado. Es más, yo cuando voy a entrevistas, yo reto a los amigos televidentes de que pongan en duda todo lo que yo diga y que simplemente vayan y busquen la fuente en la internet. Todos esos datos que yo doy son basados en cifras oficiales y cosas fácilmente verificables. La distribución de energía se puso más en los privados. Esa es la capitalización. Salieron corriendo las empresas privadas porque parece que el negocio está en la generación, no en la distribución. Bueno, mire, Adalberto, ahí hay que ver las cosas y analizarla en su contexto. Yo no voy a hacer una defensa de esas empresas distribuidoras capitalizadas, no es mi interés, pero sí voy a arrojar unos datos que pueden ayudar. En el momento que se hizo la capitalización de las empresas distribuidoras, no era que esas empresas estaban saneadas. Teníamos los mismos problemas de pérdida de gente que no pagaba la energía, de una tarifa eléctrica que no reflejaba los vaivenes de la subida y bajada de los combustibles, porque la generación es eso. La generación es que usted agarra un combustible y lo transforma en electricidad. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó un momento que los precios del petróleo subieron, pero cuando esa empresa distribuidora capitalizada, que era parte del gobierno y parte del sector privado, le dijeron al gobierno, mira, han subido los precios de la generación, porque los generadores traspasan ese valor. Si le subió el combustible, así mismo sube el costo de la energía. Y le dice la distribuidora, mira, nosotros necesitamos traspasar eso al consumidor, hay que hacer un ajuste de la tarifa o bajar el tema de las pérdidas. Y bueno, en el primer momento que se anunció eso, a finales del 99, era un año preelectoral, y el gobierno de turno decidió no hacer el aumento y dijo, mira, yo mantén la tarifa igual, no traspasen nada, que yo te voy a dar el diferencial del subsidio. Como todo sucede aquí, no se paga tiempo. El gobierno se acumuló una deuda, eso sucedió años posteriores, nunca había dinero, pero no se tocaba la tarifa. El tema de los cobros con la gente se manejaba en tiempos electorales con mucho cuidado, para no presionar a una población que puede votar en contra de un gobierno que puede percibir que lo presiona. Y al final de cuentas se descapitalizaron, se quedaron sin dinero, ese 33% no tenían como asumirlo, y llegaron a esas negociaciones que tuvo el Estado que quitarle otra vez a esas empresas de la mano a esa... Y en ese contexto, viéndose realidad, ¿habrá pacto eléctrico? Mira, existe la voluntad, existe el deseo, por lo menos el planteamiento. Ahora, los que vamos esperanzados para hacer todo tipo de discusión. Ahora, debe ser un diálogo y una serie de discusiones basado en transparencia. Si nosotros queremos llegar a una solución que vaya en la dirección de solucionar el problema eléctrico... Gracias. Gracias. Debe ser una solución seria, objetiva, con estadísticas, que no vayamos sobre la base de prejuicios ni estadísticas que no puedan verificarse. Necesitamos renovar el pensamiento porque si volvemos a hacer lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, yo creo que hay una gran responsabilidad de parte de todos los actores de este pacto para reducir la posibilidad de frustración que tiene la sociedad dominicana con este problema, que no hay forma que se vea una solución al mismo. Entonces, el pacto eléctrico hay que sacarlo. ¿Cuáles son los fundamentos, digamos, los planteamientos fundamentales de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía, de la ADI? Sí, nosotros tenemos... De la industria eléctrica. Exacto. Dentro de las veinte y tantos de puntos que nosotros llevamos como propuesta para el tema del sector eléctrico, hay tres fundamentales que lo voy a sintetizar. Miren, uno de los planteamientos, nosotros decimos que hay que suplir el 100% de la demanda. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo que hay que darle 24 horas de electricidad al consumidor. Con eso los consumidores estamos de acuerdo. No, exacto. Pero hay todo un planteamiento, porque Juan Bolívar me preguntaba a los tres... Sí, no, no, pero eso es importante. Ustedes parten de que el pacto debe garantizarle... 24 horas de luz. Si tenemos capacidad instalada y vamos a hacer un pacto, pero quiere que sea para darle energía. Exacto. En la modernidad. Exactamente. No en la postmodernidad, no. En la modernidad. Ese es un punto. O sea, reducir el tema de la gestión de demanda y buscar la... Hay otro punto que nosotros decimos que hay que ampliar el tema de la matriz energética sobre la base de implementar un plan de mínimo costo en generación, transmisión y distribución. ¿Qué significa eso de mínimo costo? Hacer un plan serio, coherente, que vislumbre las necesidades energéticas del país a varios años y que permita que llegue el tipo de generación más competitiva en términos de precios y tecnología para satisfacer esa demanda. Es decir, que no amanezcamos y digamos, bueno, vamos a construir una planta de tal tipo, sino que eso sea sobre la base de un estudio, de un plan, y que pueda ser sobre la base de una dinamización de la inversión, sea pública o privada, pero que al final de cuentas satisfaga esa demanda que tenemos. Entonces, sobre ese punto desarrollamos toda una serie de planteamientos. Nosotros también planteamos el tema de la distribución, nos preocupa, porque es como una llave. Tú puedes tener toda la cantidad de agua del mundo en una cisterna, pero si tú tienes una llave que te está botando el 33% de lo que tú tienes reservado ahí, nos vamos a desangrar todo y ni el generador va a poder cobrar tiempo porque hay un déficit y el Estado va a tener que buscar un subsidio grandísimo para cerrar eso y las empresas distribuidoras no pueden satisfacer su necesidad. Entonces, hay que gestionar de manera más efectiva el tema de la distribución, reducir y optimizar lo que tienen que ver, digamos, los consejos de administración que dirigen a esas empresas, la misma empleomanía. O sea, buscar una forma de que esas empresas puedan replicar modelos de otras empresas que han sido eficientes, porque se ha demostrado, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, si usted observa las estadísticas, mire, para darle un ejemplo bien concreto, todos los países que en América Latina, en Sudamérica, y estoy hablando que en la década de los 90, bueno, a excepción de Chile, que lo hizo, su proceso de privatización fue antes, un poco muy por allá en los tiempos cuando Inglaterra comenzó con la Thatcher en ese proceso, pero en América, Perú, en Centroamérica, Panamá y otros países de la región, en Colombia, cuando usted ve los procesos de reforma, ellos tenían una realidad muy parecida a la nuestra, con niveles de pérdida que sobrepasaban el 25%. ¿En qué niveles tienen ahora? Cinco años después, lograron la mayoría de esas empresas reducirlo a la mitad o más de la mitad, nosotros tenemos 40 años con una fluctuación que no baja en la pérdida. Pero siempre hay pérdida. Tú hablabas, por ejemplo, del 12% de Buenos Aires. Claro. No, no, siempre hay pérdida, porque las pérdidas tienen un componente, el técnico y el no técnico. El técnico es por un tema de los alambres, la fuga, los transformadores, etc. No, no, no hay pérdida. Pero aquí, en el caso, y voy a terminar con el otro punto de la propuesta, pero para darle un ejemplo bien sencillo de un sistema que funciona aquí, en Punta Cana, Macab en CEPEN, que tienen una estructura vertical en el sector eléctrico que genera, distribuye, transmite. Hace todo. Hace todo. Y que le suple a hoteles, pero le suple a 18.400 clientes residenciales, pobres, clase media y con recursos, igual que aquí, tienen una pérdida de 5%, por decirle un caso. Y eso es dentro de la misma República Dominicana, confluyendo en un entorno, en Higüey, Altagracia, provincia de Altagracia, donde está la misma EDT, que tiene en ese caso 36% de pérdida. Entonces tú tienes dos modelos, uno con 5 y otro con 36, cuando debería ser la lógica. Y el cuarto punto, Juan Bolívar, sobre la base del que desarrollamos todas las propuestas, va en la dirección de hacer que el consumidor pueda convertirse en un ente proactivo y responsable. O sea, ya debemos cambiar esa dinámica y hacemos una serie de planteamientos de que el consumidor sea un consumidor pasivo. Por eso nosotros decimos que, de manera, lo digo como institución y de manera personal, el pacto eléctrico debe girar en torno a la satisfacción del consumidor. Si nos vamos a una discusión de intereses y no ponemos el interés colectivo por encima de los individuales, no vamos a sacar resultados que satisfagan a la nación y a las partes involucradas. Bueno, el tiempo se nos acabó. Ya le están pagando. ¿Cuánto es la deuda ahora mismo del sector público? Bueno, hubo un pago importante en diciembre, pero ahora mismo está, porque usted sabe que se va acumulando y todo, está por los 700 millones de dólares. Bueno, vamos a agradecer la comparecencia esta mañana del vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, la ADIE, que agrupa a nueve de las diez generadoras de electricidad privada que hay en el país. Milton Morris, muchísimas gracias por tu comparecencia y por tus excelentes informaciones, como siempre. Gracias. Te deseamos muchos éxitos. Y te despedimos con un cafecito. Un cafecito, Santo Domingo. Para que vuelva. Así es. Progresista y democrático. Así es. Así es. La Escuela Nacional para Sordos se funda en enero de 1969 con el objetivo de lograr una integración social y laboral de personas con discapacidad auditiva a través de programas y servicios con estándares de calidad internacional. En la actualidad, poseemos filiares en Santiago, Puerto Plata, San Francisco, La Vega, La Romana, Higüey, Baní y San Cristóbal, con más de 1.200 alumnos en todo el país. Bueno, Mirna Brugal, presidenta de la Escuela Nacional de Sordos, y Mayra Jacín Frappier, vicepresidenta, dos mujeres de muchísimas iniciativas, muy valiosas. Y de mucho, de mucho peso, son mujeres de armas a tomar, dicen por ahí. Sí, señor, sí, señor. Y qué bueno, le damos la bienvenida aquí en 1Mazuri. Nos sentimos estimuladas por esta presencia. Ya como vieron en el video, vamos a hablar con doña Mirna y también con Mayra lo que están haciendo y qué motiva esta campaña que van a lanzar pasado mañana. La campaña Los Sordos Tenemos Mucho Que Hablarle Al País. ¿En qué consiste y qué es lo que lo motiva? Lo motiva, primero, que un publicista amigo de nosotros se sorprendió de que nadie conociera en el país, como él tampoco conocía, que existía una escuela para sordos y que mucho menos que tenía 47 años en existencia. Existen muchas escuelas para sordos. Algunas pertenecen a nosotros, otras son afiliadas, otras pertenecen a diversos grupos de... Ustedes tienen como 8 o 9, ¿no? Nosotros tenemos 9 en el interior y la sede central aquí en Santo Domingo. Son 10, entonces. Somos 10. Casi nadie nos conoce en el sentido de que nuestros fundadores fueron un poquito tímidos en divulgar la labor que hacían. Pero, ¿qué labor hicieron don Luis Manuel Tejeda Pimentel y doña Beatriz? Sí. Expandirse a través del país, captar todos estos sordos que son de esas provincias. Tenemos ahora mismo mil y pico de estudiantes. Pudiéramos tener 2 mil, pero hay una deserción bastante alta. Aquí en Santo Domingo tenemos... Una deserción por condiciones socioeconómicas, de pobreza. Por las condiciones de las escuelas que no están aptas para recibir, en algunos casos, no así en todas las provincias. Y otro que, por lo general, estos sordos vienen de parajes, que no tienen la forma de transportarse. No tienen el transporte. Hay que concienciar también a sus familiares de que el sordo es una persona útil, que no es el mudo, como le dicen allá. Sí, le dicen el mudo. Dile al mudo que vaya a esto. Eso es totalmente despectivo. Y el sordo es, esta es la campaña, el sordo es igual que tú y que yo, lo único que no oye. Pero bailamos, cantamos, cantamos... Y si es de nacimiento que no oye, que es la generalidad de nacimiento, ¿verdad? Probablemente no hable. Correcto, correcto. Un altísimo porcentaje de los sordos son de nacimiento. Son de nacimiento, sí. Porque no se pierde tan fácil, ¿verdad? Después que se nace oyendo, no es tan fácil perder. Exacto, hay enfermedades. No es como la vista, que se pierden más. Exactamente. Pero el sordo, el que no oye, nace sin oír, entonces no puede aprender a hablar. No puede aprender a hablar. ¿Cuál sería el mensaje? Esa es la misión de la escuela, enseñarle a hablar. Enseñarle a hablar. A ver. Y también, si no puede hablar con su propia voz, que se puede entrenar en algunos casos, puede hablar a través de señas, puede hablar a través de los labios, la forma de leer los labios. Y entonces el sordo se comunica perfectamente bien. Nosotros tenemos estudiantes en nuestra escuela de aquí, que tú le oyes hablar, y tú no sabes que es sordo, porque su entonación, su metal de voz es perfecta. No así en otros, que los relajan mucho también en algunos, cuando quieren hacer dramas. Sí, en aquella edad es que inicia. ¿Y qué es lo que ustedes les recomiendan a los padres y madres, cuando ya tienen indicios de que su bebé, de que su niño... O sea, allá en la escuela hay niños de tres años. Tres años. Y tú los ves, es una cosa que uno se pone a llorar muchas veces, porque ver a esos bebés se acostado en un piso, porque le toca la hora de descansar o eso, pero aprendiendo, aprendiendo las señas, tratando de ver si pueden articular palabras. O sea, eso es bonito. Somos la única escuela en República Dominicana que gradúa bachilleres. O sea, hay otras escuelas, pero ellos llegan algunas hasta el sexto grado, otras hasta el octavo. Pero nosotros graduamos bachilleres. ¿En las nueve que tienen oro, solo en la capital? No, solamente en la capital. En la de la capital. En la de la capital también nosotros recibimos adultos sordos. Algo muy bueno que va acorde con lo que se ha hecho en el país últimamente en la gestión del presidente, es que nosotros aplicamos el Quisqueya Aprende Contigo y alfabetizamos muchísimos sordos adultos, cantidades, y alfabetizarlos para escribir, pero también en lengua de señas. O sea, son dos alfabetizaciones simultáneas. ¿Cuál es la participación del Estado? O sea, esto es una entidad sin fines de lucro del sector privado, pero recibe algún tipo de ayuda del Estado. La Secretaría de Educación y de Salud, ellos nos tienen asignado una cuota mensual. Esa cuota indiscutiblemente no alcanza para cubrir los gastos. ¿Pero tiene relación con el número de alumnos o una cuota fija? No, una cuota fija. ¿Cuánto le dan mensualmente? Del Ministerio de Educación recibimos 500 mil pesos mensuales y del Ministerio de Salud Pública 250 mil. De ahí nosotros pagamos realmente lo laboral solamente. ¿Eso es para a nivel nacional? A nivel nacional. O sea, en total 700 mil pesos. Exacto. O sea, eso es menos que lo que reciben algunos senadores de Barrilito. Ya me está metiendo en política. No, no, es por sí. No, 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 no. En política, sí. En política, sí. Tengo que decir que el Ministerio también tiene nombramientos en algunas provincias, en algunos profesores están nombrados y eso alivia un poquito la carga salarial. Pero nosotros con eso que recibimos solamente pagamos nómina y nos sobra muy poco. No nos sobra para una semana de gasolina porque tenemos que dar transporte también a nuestros estudiantes. Tenemos tres guaguas aquí en Santo Domingo totalmente deterioradas. Hemos hecho solicitud para que nos donen cinco autobuses de esos modernitos chiquitos que están... Minibuses. Sí. Eso se está gestionando. Se está gestionando también la tanda extendida. El ministro de Educación tiene un empeño bastante fuerte en ayudarnos en eso. La tanda extendida en los alimentos para... Los alimentos y que los muchachos se queden hasta las cuatro horas. Y el salario de los maestros. El salario de los maestros. Ahí es que tenemos un poquito de tranque en impedimento porque hay que nombrar a nuestros profesores, que son los que tienen la experiencia. A propósito de profesores, se supone que son profesores especializados. Todos. Entonces, eso es muy difícil. ¿Dónde se adiestran esos profesores? Es decir, hay suficiente en el país para hacer... Usted necesita más profesores, pero hay de dónde sacarlos. Es una carrera relativamente nueva en las universidades aquí. Y sí están graduando profesores. Ahora, ¿qué sucede? Nuestra institución tiene 47 años. Nuestros profesores, algunos de ellos fueron entrenados por profesoras que importan. Estamos de Uruguay y, oye, 30, 25 años de experiencia hace un profesor más efectivo, un profesor especial más efectivo en su área que a veces una persona recién graduada de una universidad. Porque la práctica en este caso, la práctica en lenguas de señas, ¿Cómo tú corregir a un muchacho si está pronunciando mal, si no lo está haciendo bien, si las señas están equivocadas? Eso toma una cantidad de experiencia. Pero ahí justamente que tenemos el impase, porque muchos de nuestros profesores no son licenciados en educación. Entonces, ahí es el impase para el nombramiento. Pero tienen las capacidades para ejercer. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿ustedes en cuánto tiempo se, digamos, se alfabetiza un niño o una...? Primero, ¿cuál es la incidencia de sordera en el país? Estadísticamente eso no lo tenemos. No lo tienen. No lo tenemos. Hemos tratado de comunicarnos con diferentes entidades del Estado, a ver si han hecho un censo de eso, pero no se sabe. ¿Y cuántos, digamos, cuánto tiempo, Mayra, necesita una persona, digamos, que ya llegue como 10 o 12 años, que no a un bebé, para alfabetizarse y aprender a comunicarse, sea por seña o con sonido? Yo diría que en un año, prácticamente. ¿En un año se logra? O sea, que la persona aprenda, aprenda a leer señas y aprenda ya a esa edad que tú me estás diciendo, a los 12 años. Ya yo creo que con un año sí uno logra que aprendan las señas, que aprendan a escribir. Y si llega bebé a los 2 o 3 años, sale a los 5, ¿ya puede hablar? En un par de años. Si puede hablar. ¿Hablar? Si puede hablar, habla antes de eso. Porque allá en la escuela nosotros le damos terapia del lenguaje. También se le da todo tipo de apoyo psicológico. Si puede oír algo, hay compañías que hacen programas y le ponen sus auditivos especiales también para ayudarlos. Pero todo eso, mientras más pequeño, como todo, como el preescolar, mientras más pequeño va mejor. Y ustedes tienen equipo suficiente para hacer pruebas, por ejemplo, a ver el nivel de sordera que tienen. Algunos son 100% sordos, otros 60%. Tenemos, claro, nuestros estudios de audiología. ¿Los tienen? Sí. ¿Los equipos? Tenemos la técnica. Sí. Ahora voy a hacer una mención muy especial. ¿En el interior también la tienen o tienen que traerlo? ¿O tienen que venir aquí? En el interior, en todos los casos tenemos que mandarlo donde hay centros que hacen el estudio audiológico. ¿Hay alguno de los del interior que así lo hacen? ¿Algunos? Creo que en la romana lo hacen. Solo, el de la romana. Y creo que quizás en San Francisco también. Los otros no. Nosotros tenemos que depender de los otorrinos que manden a hacer ese estudio al niño que lo necesite, que casi es todo el mundo. Ese es uno de nuestros proyectos, crear un centro de audiología en nuestra escuela. Lo tenemos a lo interno de la escuela, pero lo queremos aprovechar para usarlo para el público en general a un costo mucho más bajito. Ese es un proyecto muy lindo, para el cual acabamos de recibir una donación importantísima de Doña Pirigua de Bonetti. Bonetti de Santana, perdón. Teníamos años tratando de conseguir un timpanómetro, pero los recursos no nos lo permitían. Y ella con su fundación nos hizo esa donación. ¿Y ese timpanómetro costaba muchos millones de pesos? Millones no. Costaba 360 mil o 400 mil pesos. ¿Y ustedes pasaron muchos años para conseguir un aparato tan importante que cuesta 300 mil pesos? Te digo que todos los meses cerramos con un déficit que sobrepasa los 100 mil pesos. Un coctel. ¿Que sobrepasa cuánto? Espérate, espérate. ¿Cuánto? Los 100 mil pesos. De déficit mensual. De déficit mensual. Ya. Entonces, empatamos como las casas que entra poco dinero y se gasta más en comida. Cojo avanzado del próximo mes y el próximo mes veré cómo me hago para tapar ese hoyo. Es muy difícil la situación de las escuelas. Y lo que estamos pidiendo no necesariamente es dinero todo el tiempo, porque eso es lo que suelen identificar a las causas benéficas. Entonces, pedimos ayudas de todo tipo. Por ejemplo, tenemos 24 aulas. De las 24 aulas, como 20 de los escritorios tienen carcoma, para decirte algo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? 20 escritorios. ¿Y el Estado tiene escuelas para soldos mudos? ¿El Estado, el gobierno? Sí. ¿Cuál tiene? Lo están comenzando a implementar. Ah, comenzando a implementar. Pero ya esta institución tiene 47 años. Porque esto es la revolución educativa. Entonces, ahí va la educación especial también. Ellos están implementándolo. Pero nosotros tenemos 47 años. Fuimos los pioneros en la educación al sordo, porque a don Luis Manuel y a doña Beatriz le nace su primera hija sorda. Y se ven en la necesidad de traer profesores porque no querían dejar su niña de tres años en un internado en Puerto Rico. Y ustedes son una institución de voluntarios, sin fines de lucro, donde no pagan salario más que al personal que trabaja. Exactamente. Y le voy a decir que el personal que trabaja lo hace por amor. En el caso del que no está nombrado. Porque los sueldos que nosotros pagamos da pena hasta mencionarlo. Y ellos se queden. No, pero díganlo. Menciónelo. Menciónelo. Para que, a ver si se apetan. Nuestro profesor es aquí en Santo Domingo. Pero ninguno de ellos gana más de 12 mil pesos al mes. O sea, están a nivel de salario de trabajadores domésticos. Son especializados. 5, 7, algunos tienen 20 años. Y ganan 10, 12 mil pesos. Y ganan 10, 12 mil pesos. Entonces, es una obra de amor lo que ellos están haciendo. Y lo que nosotros tenemos que acompañarle a hacer. Pero ya no debe de ser así. Le voy a meter otra vez la política. Por eso es que la CEPAL dijo ayer que teníamos 41% de pobreza y 20% de indigencia en el país. Porque uno dice, caramba, pero un profesor especializado para soldo mudo gana 10 mil pesos. Y con 15, 20 años de trabajo ahí. Así mismo. Sí, un asunto. ¿Dónde están ustedes? Para las personas que quieran colaborar, que quieran apersonarse, que quieran... En la 27 de febrero, en casi esquina Barahona. Eso viene quedando entre la Barahona y la Duarte. El 251, 27 de febrero, 251. Bueno, es un edificio de cuatro plantas. La cuarta planta la tenemos a medio hacer porque empezamos a querer hacer unos talleres. Porque no todos pueden llegar al bachillerato. Si no, que queremos poner talleres de banistería, de joyería, de una serie de cosas para aquellas personas que no puedan avanzar en el bachillerato, pues entrenen en un oficio manual. Bueno, pues, qué satisfactorio escucharles a ustedes y ver que ustedes están dedicadas a esa obra de amor. Cómo dedican sus energías generosamente. Y con ustedes mucha gente más. Porque los sordos tenemos que hablarle al país. Así es que se llama la campaña. Sí, sí, se llama la campaña. Que van a iniciar el jueves pasado mañana. Ponen ustedes en el Hotel Embajadora, ¿a qué hora es? A las 7 de la tarde. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche se presenta esa campaña. Que ojalá que produzca muchos frutos y le permita a ustedes superar esos déficits que las angustien. Ustedes, mujeres que nunca han sido de déficit, manejando escuelas con déficit. De manera que vamos a esperar que esa campaña tenga mucho fruto. Queremos que mucha gente asista a la campaña y que no se asusten. Lo que queremos es que nos conozcan. Una vez conozcan la obra, yo estoy segura que los corazones se van a abrir. Bueno, muchas gracias a Mirna Brugal, Presidenta de la Escuela Nacional para Soldos y a Mayra Jacín Frappier, Vicepresidenta.